Wendy Guido de la Comisión de Turismo dio a conocer que este sector podría recuperarse ante las jornadas de vacunación que se están implementando en el país, ya que esto generará que los turistas extranjeros tengan mayor confianza y visiten el país. Esto va a ayudar a tener una mayor seguridad al visitante turístico a venir a nuestro país a invertir. Sabemos que Nicaragua es un país muy acogedor, tenemos playas, hoteles, restaurantes que permiten que el extranjero venga. Va a ser a corto plazo porque lógicamente va a ir poco a poco, pero entre más personas se vayan vacunando y que la vacuna, ojo, no es que te protege un 100%, no es que te vas a poner la vacuna y vas a andar libremente sin mascarilla, es para asegurarte, para proteger el sistema inmunológico del cuerpo y permitir que ya los virus tengan menos y que el cuerpo pueda afrontar el virus. Entonces hay que protegerse, pero esto en el tema turístico va a ayudar mucho, como te dije, es un desarrollo sostenible porque la gente va a tener más confianza de poder venir a visitarnos y poder disfrutar del país en el tema de turismo y eso nos va a permitir, por supuesto, que la pobreza se reduzca, que haya mayor empleo para todos los ciudadanos y que en ese sentido vamos a ir enfrentando poco a poco. Guido dijo que en el mes de diciembre hay mucha expectativa si los turistas extranjeros visitarán el país para vacacionar. Ya nos avecinamos a diciembre, estamos un poco más de mediados de septiembre y eso también se va a ir viendo que la vacuna ya va a estar poder regulando todo el tema de la pandemia y también nosotros a parte de Centroamérica tenemos mucha gente de Estados Unidos, de España, de Europa que nos visitan y creo que también sienten que el país, aparte de ser acogedor, también es mucho más barato por invertir, porque en Europa la gente para vivir es mucho más caro, entonces aquí lo sienten más barato y eso nos permite también abrir puertas porque también un país que te permite disfrutar por algo más económico, pues la gente se siente que lo acoge mejor, que disfruta el ambiente también nosotros que tenemos, el ambiente libre, el europeo vive como muy encerrado, mucho con el edificio, entonces aquí nosotros tenemos playas que podemos disfrutar al aire libre y eso le gusta mucho.